Buenas tardes. Lunes 26 de febrero de 2023. En este extra de análisis noticioso, hoy quiero que revisemos sólo algunos indicadores de dos empresas que realizan estudios de mercado. La primera es Cadem, una empresa nacional fundada en 1974, actualmente presidida por Carental y a cargo de Roberto Isikson. La segunda encuesta que realizaremos es de Ipsos Group S.A., una multinacional de investigación de mercados y consultoría con sede en París, Francia. La empresa fue fundada en 1975 por Didier Truchot, presidente y director ejecutivo, y esta empresa, para que ustedes sepan cotizar la Bolsa de Valores de París desde el primero de julio de 1999. Esta vez, Ipsos presenta un estudio para 2024 sobre lo que llama populismo 2024. Veamos algunos números de Cadem primero. Lo que tenemos acá es la aprobación presidencial mensual. Si ustedes se fijan, durante el mes de enero y febrero, que es lo que se analiza, la aprobación presidencial cayó en un 1%, de 62 a 61. Sin embargo, la aprobación al presidente aumentó dos puntos. ¿Cómo es posible que un presidente que ha estado prácticamente ausente de lo que ha sucedido en los incendios en Valparaíso, en toda la quinta región, el secuestro del teniente Ojeda, al ser consultada, la gente entregue estos indicadores? Es algo cierto que hay que cuestionarse respecto de esta situación. En el neto de aprobación presidencial que tiene el presidente, es importante aquí un dato que en el neto, vale decir, el porcentaje de aprobadores menos el porcentaje de los desaprobadores, el neto es de 26% negativo. Es decir, tiene muchos más detractores para hacer, cierto, la comparación. Respecto de lo que es la evaluación de los equipos de gobierno, en la pregunta independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como los siguientes ministros y subsecretarios están desarrollando su labor? Bueno, lo único que quiero destacar de esta slide es la situación de Camila Vallejo. Recordemos que Camila Vallejo fue designada finalmente como la encargada para la coordinadora, cierto, para todo lo que iba a ser el tema de lo que significa la recuperación del desastre ocurrido, cierto, por los incendios en la quinta región. Bueno, la verdad es que la variación entre enero y febrero es de un 1% negativo, siendo la ministra con peor evaluación dentro del gabinete. 39% solamente de apoyo que significa aprobar su gestión. En esta slide lo que vemos es la evaluación del equipo de interior y la pregunta dice, independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en cómo los siguientes ministros y o subsecretarios están desarrollando su labor? Es curioso porque entre enero y febrero, para el caso de la ministra interior Carolina Toá, pasa de un 38% a un 52% de aprobación, es decir, un 14%. Y en el caso del secretario Monsalve, aumenta un 6%, de un 55% a un 61%. La verdad es que estos números no se entienden, no se condicen con la realidad y no se condicen con la percepción que uno tiene respecto de la cantidad de información que circula en los noticiarios y las redes sociales, el comportamiento de ellas respecto de esta situación que se está generando, que es tan grave. El tema de nuestra soberanía interna y el abandono en el que se encuentra la gente en la quinta región, producto de los atentados terroristas con los incendios. Este índice me parece especialmente preocupante, porque habla sobre las expectativas de empleo. Y la pregunta es, ¿cómo calificaría usted la situación actual del empleo en el país? Bueno, un 75% dice que es mala o muy mala. Y solamente un 19% la encuentra muy buena o buena. La verdad es que aquí los índices son muy, muy preocupantes. Imagínense lo que significa 3 de cada 4 chilenos dicen que tiene problemas serios respecto de lo que son las expectativas de empleo. Esto de cara mirando hacia el futuro. Estos índices son realmente preocupantes. Veamos ahora qué sucede con la encuesta de Ipsos. Respecto del estudio de Ipsos, quiero mencionar que este estudio recoge la percepción de más de 20.000 personas en 28 países para ayudar a comprender la dinámica del populismo y la opinión pública. En un año que se destacará por un número récord de elecciones en todo el mundo. En palabras de Clifford Young, que es el presidente de Política y Sociedad de Ipsos, podría decirse que 2024 es el mayor experimento político de la historia de la humanidad, con aproximadamente 4.000 millones de personas acudiendo a las urnas en más de 70 países. Este año mostrará lo que funciona y lo que no funciona para los votantes. Veamos algunos números de este estudio donde se entrevistaron a esta cantidad importante de personas en todo el mundo entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre de 2023. El primer segmento tiene que ver con una agrupación donde dice la mayoría dice que la sociedad de su país está fracturada. Bueno, ¿qué es lo que es el índice de sistema fracturado? Se compone de la concordancia promedio de cinco afirmaciones. La primera es que la economía del país que se analiza está manipulada para favorecer a los ricos y a los poderosos. La segunda es que a los partidos tradicionales y a los políticos no les importa la gente como yo. La tercera es que para arreglar el país que se analiza necesitamos un líder fuerte dispuesto a romper las reglas. La siguiente es que el país que se analiza necesita un líder fuerte para recuperar el país de los ricos y de los poderosos. Y la última es que los expertos en este país no entienden la vida de personas como yo. En este caso, el promedio de los países de acuerdo al índice Ipsos es un 61%. Chile está por sobre ese promedio con un 64%. Revisemos por ejemplo lo que es nuestra sociedad y cómo está fracturada. Mientras que el promedio de los 28 países dice que un 57% está de acuerdo con que la sociedad está fracturada, Chile se encuentra arrojando índices de un 64%. Es decir, tenemos una diferencia de más 7 respecto del promedio de estos 28 países. Respecto de la pregunta que se le hizo a la gente si el país está en declive, el 58% está de acuerdo en que su país está en declive. En el caso de Chile la diferencia es más 5 respecto del promedio con un 63%. Respecto del índice de sistema fracturado, ahora preguntado directamente hacia las personas y no en el caso de Ipsos, el tema es si la economía está manipulada para beneficiar a los ricos y poderosos. Con esto respondemos la primera pregunta del análisis para saber cuál es el índice de fractura. Mientras el promedio de estos 28 países es de un 67%, nosotros estamos bajo ese promedio con un 2%, representando un 65% que está de acuerdo en que la economía está manipulada para beneficiar a los ricos y los poderosos, versus un 11% que está en desacuerdo. Respecto de si a los partidos tradicionales y a los políticos no les importa la gente como yo, el 64% de estos 28 países está de acuerdo con esa afirmación. En el caso de Chile nosotros tenemos más 8, es decir, aumentamos el promedio general con un 72% que está de acuerdo que a los partidos tradicionales y a los políticos no les importa la gente como yo, versus un 10% que está en desacuerdo. Respecto de si Chile, en este caso, necesita un líder fuerte para recuperar el país de la mano de los ricos y los poderosos, un 63% está de acuerdo con esta afirmación. Nosotros aquí estamos bajo el promedio con menos 6, es decir, con un 57% que cree que Chile necesita un líder fuerte para recuperar el país de la mano de los ricos y los poderosos, contra un 12% que está en desacuerdo. Ahora, respecto a si los expertos en este país no entienden la vida de las personas como yo, nosotros aportamos más 5, respecto de un 62% que está de acuerdo en que los expertos en nuestro país no entienden la vida de las personas como yo. 67% es el promedio en Chile. La siguiente, para arreglar Chile en este caso, ¿necesitamos un líder fuerte dispuesto a romper las reglas? Ojo con esta pregunta, porque el promedio de los 28 países es de un 49%. 49%. Nosotros solamente tenemos un 42% donde un 32% está de acuerdo con esta afirmación. Este es un dato porque es peligroso, porque de alguna manera se contrapone con el indicador anterior que decía, ¿cierto?, que nosotros realmente necesitamos poder liberar la mano de parte de los políticos y de parte de una élite. Ojo con este dato. Respecto de las cuestiones políticas más importantes, en este caso en Chile, si deben ser decididas directamente por el pueblo a través de referéndums y no por los funcionarios electos, esto habla un poco, ¿cierto?, de cómo se administra la democracia en cada país. Bueno, en el promedio de los 28 países un 58% está de acuerdo. En Chile, este caso es solamente del 51%, es decir, bajo el promedio tenemos menos 7% nosotros. Frente a la consulta si a la élite política y económica no le importa a la gente trabajadora, vaya, un 69% en Chile piensa que a la élite política y económica no le importa a la gente trabajadora. Y aquí nosotros estamos sobre el promedio, lo elevamos, siendo el promedio de los 28 países un 67%, nosotros 69 más 2. Respecto de si la principal división en nuestra sociedad es entre los ciudadanos comunes y la élite política y económica, aquí estamos más disparados. Si el promedio de estos 28 países es 67%, nosotros estamos en 71%, es decir, más 4% que está de acuerdo con esta afirmación. Ahora, vayamos a lo que es inmigración y nativismo. La pregunta es si Chile sería más fuerte si detuviéramos la inmigración, y aquí nos disparamos notoriamente respecto del promedio. Los 28 países promedian un 43%, nosotros tenemos un 60% respecto de esto, es decir, más 17%, versus solamente un 13% que piensa que no es la migración lo que nos haría más fuerte si la detuviéramos. Pero este dato se contrapone un poco con uno que vamos a ver un poco más adelante. Dice, cuando los empleos son escasos, ¿los empleadores deben priorizar la contratación de personas de este país por sobre los inmigrantes? El promedio de estos 28 países es 59%. Nosotros estamos bajo ese promedio con menos 4%, un 55% solamente está de acuerdo con esta afirmación. Opiniones sobre las élites. Frente a la consulta, si las personas que ejercen poder e influencia en la política, los negocios, los medios de comunicación, la tecnología, la ciencia y la academia, a menudo se les denomina élite. Entonces, ¿cuál de estas dos afirmaciones se acerca más a su opinión sobre la élite, en este caso en Chile? Bueno, un 69% cree que las élites son personas estrechamente conectadas con intereses y puntos de vista similares sobre muchos temas importantes. Y un 31% solamente cree que son un grupo heterogéneo de personas con diferentes intereses y puntos de vista sobre muchos temas importantes. Fíjense que el 62% dice que la élite es un grupo de personas estrechamente conectada como índice promedio de los 28 países. Y nosotros tenemos más 7 respecto de este índice. Si les preguntan cuál de estas tres afirmaciones se acerca más a la opinión de una élite, el promedio de los 28 países es 49%. Y aquí nosotros estamos más 10. Tenemos 59. Un 59% de personas que piensan que las élites tienden a tomar decisiones en función de sus propios intereses y las necesidades del resto de los habitantes del país, en este caso de Chile, no importan. Versus un 25% que cree sinceramente que sus decisiones, las de los políticos, las de la élite, benefician a la mayoría de la población, pero que a menudo no es así. Y solamente un 8% cree que estas élites suelen tomar decisiones que benefician a la mayoría de la población de nuestro país. Veamos las opiniones sobre los gobiernos. Frente a la afirmación, si está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno del país debería aumentar los impuestos para pagar cualquier gasto público adicional. Bueno, curiosamente, el promedio de los 28 países es un 19%. Nosotros aquí tenemos más 5. Un 24% está de acuerdo, está de acuerdo con que el país debería aumentar los impuestos para pagar cualquier gasto. Versus un 49% que está en contra del aumento de los impuestos. Respecto de en qué medida cree que el gobierno de Chile, en este caso, debería aumentar o disminuir su gasto en cada uno de los siguientes aspectos, veamos lo que sucede en educación. En educación, el promedio de los 28 países es 69%. Nosotros aquí estamos por sobre y elevamos de manera significativa este promedio. Más 12. Un 81% de la población en Chile cree que se debe aumentar el gasto en educación. Respecto de salud, el promedio de los 28 países es 75%. Aquí nosotros también estamos más arriba con más 8. Un 83% cree que se debe aumentar el gasto en salud. Y respecto de los gastos en seguridad pública, también muy por sobre el promedio de los 28 países. Solamente el 69% de ellos dice que se debería aumentar el gasto. Sin embargo, en Chile, ese porcentaje alcanza al 82%, es decir, más 13%. Respecto de lo que es defensa y seguridad nacional, el promedio de los 28 países es 51%. Nosotros también lo elevamos. Un 57% cree que se debe aumentar el gasto en defensa y seguridad nacional. Más 6% tenemos. De respecto de lo que es la creación de puestos de trabajo, los 28 países, el 69% cree que se debería aumentar el gasto en la creación de empleo. La respuesta en Chile fue un 78%, es decir, más 9% respecto del promedio de estos 28 países. Y en lo que es la reducción de pobreza y desigualdad social, el promedio de los 28 países es 67%. En Chile es 72%, más 5%. ¿Cuáles son finalmente las principales conclusiones respecto de este estudio? Bueno, debemos analizarlas con detención para poder entender finalmente qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que deberíamos hacer bien o qué es lo que deberíamos mejorar nosotros. Y en ese sentido, es importante revisar, por ejemplo, que lo principal potencial para el populismo es ese sentimiento antisistema que ha aumentado ligeramente con respecto a 2022, donde muchas personas en muchos países tienen estas opiniones de que hay más populismo. Seguramente lo vemos a lo mejor en la Argentina, lo vemos, cierto, en El Salvador, lo vemos de alguna manera manifestada en ciertas opiniones o preferencias todavía muy primarias respecto de lo que van a ser las próximas elecciones presidenciales en dos años más. Ahí está. Entonces, esto refleja un poco una frustración generalizada con la desigualdad y la ralentización, cierto, del crecimiento. El siguiente aspecto considerado en las conclusiones es que este es un año electoral y el populismo es, por cierto, muy atractivo. Piensen que el 63% a nivel mundial siente que su país necesita un líder fuerte para recuperar el país de la mano de los ricos y los poderosos. Veamos, le girá bien a las autócratas y a los populistas en 2024 está por verse. Otra conclusión importante es el pesimismo que hay sobre el progreso del país. Alimentando el sentimiento populista, el 58% a nivel mundial siente que su país está en declive y el 57% de ellos siente que la sociedad de su país está de verdad fracturada. Este es el caso de muchos países, incluso, ojo con esto, con un buen crecimiento del PIB. La cuarta conclusión tiene que ver con la reacción violenta que existe o se está dando hacia los inmigrantes. El 59% de las personas encuestadas a nivel mundial sienten que cuando los empleos son escasos, los empleadores deben priorizar la contratación de personas de su país por sobre los inmigrantes. Algo que parece de toda lógica, ¿no es cierto? La caridad comienza por casa. El quinto aspecto, el aspecto de estas conclusiones dice que los populistas quieren un gobierno diferente, no un gobierno pequeño. Curiosa afirmación. A pesar del apoyo a las políticas antisistemas, el 75% de los encuestados apoya el gasto público en atención médica, el 67% apoya el gasto de la reducción de la pobreza y la desigualdad social. Alrededor del 74% de las personas en todo el mundo temen que el gobierno haga muy poco para ayudarlo en los próximos años. Y la mayoría quiere un gobierno activista de algún tipo. Esto es caldo de cultivo muy rico para aquellos que tienen ideas populistas. Vamos a ver cómo lo enfrentamos nosotros este año que tenemos elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. La última conclusión es que la sospecha hacia las élites está muy extendida en todo el mundo. Un 62% ve a las élites como grupos de personas estrechamente conectadas con intereses y puntos de vista similares. La mayoría, en casi todos los países, siente que las élites operan en función de sus propios intereses. Bueno amigos, así es como llegamos al final de este breve análisis para hoy lunes 26 de febrero de 2024. Soy Apasofit.